A la del vestío grana 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 Con ella voy a empezar A bailar por sevillana Con ella voy a empezar A bailar por sevillana Voy a sacar a bailar Por si bailando me olvido Por si bailando me olvido Y a la que me gusta a mi No quiere bailar conmigo Voy a sacar a bailar A la de los ojos verdes A la de los ojos verdes Voy a sacar a bailar A la de los ojos verdes Voy a sacar a bailar A la de los ojos verdes A la de los ojos verdes Tiene tan verde, mira, que al más tranquilo lo pierde Tiene tan verde, mira, que al más tranquilo lo pierde Voy a sacarla a bailar, así bailando me olvido Así bailando me olvido, que es la que me gusta a mí No quiere bailar conmigo Voy a sacar a bailar, aquella que está sentada Aquella que está sentada, porque hace un buen rato ya No me quitan su mirada Porque hace un buen rato ya No me quitan su mirada Voy a sacar a bailar Por si bailando me olvido Por si bailando me olvido Es la que me gusta a mí No quiere bailar conmigo Voy a sacar a bailar A la más indiferente A la más indiferente Voy a sacar a bailar A la más indiferente Voy a sacar a bailar A la más indiferente A la más indiferente ¿Qué me está haciendo pasar? Lo que no sabe la gente ¿Qué me está haciendo pasar? Lo que no sabe la gente Voy a sacar a bailar Por si bailando me olvido Por si bailando me olvido Es la que me gusta a mí No quiere bailar conmigo